¡Hola a todos amigos de YouTube! Estamos un nuevo video para el canal. Esta vez hablaremos sobre los octavos de final de la UEFA Champions League edición 2023-2024. En el video de hoy estaremos haciendo un breve repaso de la información más importante acerca de estos octavos de final. Por un lado estaremos viendo qué equipos llegan a esta ronda clasificatoria y cómo se estarán dando los diferentes cruces y duelos. Además estaremos viendo los días, horarios y fechas establecidos para lo que vendrán siendo estos octavos de final. Y por otro lado ya llegando al final del video estaremos haciendo una breve predicción de cuáles equipos pueden llegar a pasar a los cuartos de final según mi opinión. Bien, vamos a comenzar con el video repasando primero que nada quiénes son los equipos que estarán participando en estos octavos de final y cómo quedaron diagramados los diferentes cruces mediante el sorteo realizado por la UEFA. Por un lado, como ustedes estarán viendo, tendremos al Porto contra el Arsenal, luego estará Napoli enfrentándose al Barcelona, PSV se medirá contra el Borussia Dortmund, Lazio enfrentará al Bayern Múnich, el PSG estará yendo contra la Real Sociedad, el Inter de Milán estará yendo contra el Atlético Madrid, el Copenhague se enfrentará al Manchester City y por último, cerrando estos octavos de final, Leipzig estará siendo rival del Real Madrid. En cuanto a lo que serán las fechas establecidas para estos octavos de final, tenemos que en la ida se estarán jugando partidos en dos semanas diferentes. Por un lado, en la primera semana estarán tanto el martes 13 de febrero como el próximo miércoles 14 de febrero jugándose cuatro partidos de la ida, mientras que el martes 20 de febrero y el miércoles 21 se estarán jugando los otros cuatro partidos de la ida. El horario establecido y único para estas idas de los octavos de final serán las 5 de la tarde horario de Argentina. Lo mismo más o menos será para lo que es las vueltas de estos octavos de final. Habrá una parte de partidos, cuatro en total, que se estarán jugando entre el día martes 5 de marzo y el día miércoles 6 de marzo y habrá otros cuatro partidos que se estarán jugando entre el martes 12 de marzo y el miércoles 13 de marzo, todos al mismo horario de las 5 de la tarde de la República Argentina. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además, también si les está copando la idea del video, por favor les pediría que den like, así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Por otro lado, ustedes pueden aportar una mínima cantidad de dinero apoyando el canal en la sección de unirse y de esta manera obtendrán recompensas a cambio. También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytof- en Instagram, el cual es el sitio donde estaré publicando los nuevos videos que se estén subiendo al canal semana a semana. Además, también como ustedes verán pueden seguir la página guión bajo, estés visión guión bajo, el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Amigos, una vez dicho todo esto, a continuación estaremos pasando a lo que será la breve predicción de estos octavos de final y de quienes pueden pasar a los cuartos según mi opinión. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y déjenme en comentarios quiénes piensan ustedes que pueden llegar a pasar a los cuartos de final de esta UEFA Champions League edición 2024. Los estaré leyendo allí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Cuídense! ¡Chau!